hola qué tal mis chatitos y mis chatitas muy buenos días bueno pues el día de hoy se me ocurrió hacer un menudo y ahí viene mi hermanita querida mi única hermana de carne ya que tengo varias hermanitas cibernéticas y amigas que las quiero mucho como mi amiga belma que es como mi hermana así que bueno miren por aquí ya tenemos aquí miren es chile de árboles bien tatemado con aceite y bien licuado con poquita agua y poquita sal bueno por acá tenemos ya dos cebollas partidita ya tenemos los limoncitos ya aparte de este mismo chile también se trituró y tenemos el chile triturado por acá la gente que no quiera el café de olla pues aquí está el agua de limón como siempre les enseño mis chatitos tener agua de limón ya tenemos acá listo el polvo de leche que no falta el café la azúcar y bueno vámonos con el menudo bueno por acá hicimos cuatro kilos de menudo no es mucho mis chatitos para una familia y media miren se equivocó la persona no me dio pata me dio hueso de res y hijo alemana ya cuando me di cuenta ya estaba dentro del del menudo tuve que sacarlo inmediatamente ya que le va a dar otro sabor y bueno miren por acá qué rico se ve el menudito nomás se lava con limón vinagre se lava bien el menudito ya después miren se vuelve a enjuagar y después se parten pedacitos en trocitos medianos y no saber se sabe un trozo mediano y en esos son los trozos medianos ya después se echa una lata de de maíz precocido y bueno añadimos muy poquitos chiles para que suelte más el sabor del menudo que el chile ya que bueno es la cuarta vez que hago ya el menudo hay que aprender bien y bueno la el otro error que hice que cometí que añadí muchos chiles y realmente no mi chatitos se debe echar mínimo unos 10 chilitos de guajillo o california yo añadí la mitad 5 guajillos y 5 californias y claro que va una cabeza entera de ajos va comino sal y si quieres consomé pero bueno añadimos sal y poquito consomé por acá tenemos ya el café de olla miren aquí ya tenemos muy poquita la canela la más grande que tenía la añadimos y hervió con un pedacito de trocito de chocolate abuelita esto ya está listo para hacer este pues un café delicioso bueno mis chatitos pues es todo por hoy vayan a mi canal para que vean esta receta está buenísima la cuarta vez que la hacemos y bueno no más pongan menudo con la chat